Muy buenas a todos, en este vídeo os dejo la forma de conseguir el trofeo, eso no lo he visto venir, que consiste en usar un centro de control de seguridad para desactivar las cámaras y alarmas. Estos centros de control de seguridad se encuentran en algunas bases de las FND, pero no en todas ellas, y se suelen encontrar o esconder tras puertas cerradas que se abren con una llave que conseguiremos si matamos al teniente de la base. Los tenientes se distinguen de los otros enemigos normales porque tienen la barra de vida amarilla, ya lo veréis un poco más adelante en este vídeo. Para más detalles, aunque también más adelante lo vais a ver, los centros de control de seguridad son paneles muy similares a los de las alarmas, pero en este caso, si los desactivamos, deshabilitan todo el sistema de seguridad de la base. Hay que decir que si disparamos y destrozamos el centro de control de seguridad, no saltará el trofeo, tenemos que dejar apretado el botón cuadrado para interactuar con él adecuadamente. No importa, ya lo vais a ver un poquito también más adelante, que nos vean mientras estamos en la base. Lo que sí que es importante es que no hagan sonar las alarmas. Si la hacen sonar, aunque luego vayamos al centro de control de seguridad y la desactivemos, no saltará el trofeo. Al menos es lo que me ha pasado a mí haciendo dos pruebas previas a este vídeo, antes de hacer este gameplay definitivo. Hice dos pruebas, sonaron las alarmas, llegué al centro de control de seguridad, lo desactive y no saltó el trofeo. O sea que, por si acaso, si no queréis perder el tiempo, evitad que suenen las alarmas, mejor ir con sigilo. Pero en el caso de que os vean, pues eso, lo más importante es que no hagan sonar la alarma. Tal y como os he aconsejado en vídeos anteriores, en el caso de que os salga mal algo, por ejemplo, que suene la alarma, básicamente, recordad que podéis ir al menú del juego, en la pestaña Sistema y cargar el último autoguardado. Con eso vamos a reaparecer fuera de la base y podremos volver a empezar. O sea que tenemos intentos infinitos, básicamente. Como os he dicho antes, hay varias bases de las FND que contienen un centro de control de seguridad. No todas ellas, pero sí que hay unas cuantas. Por ejemplo, aparte de esta, el Valle Prehistórico o la Universidad Espinosa. Pero en este caso os estoy mostrando el ejemplo de gameplay en la base Estación de Satélites Roca Pequeña. Ya habéis visto al principio del vídeo la localización. Aquí ya estáis viendo que, bueno, he intentado ir con sigilo. En esta primera parte sí que lo conseguí más o menos, pero luego ya veréis que me ve todo el mundo. Estaba buscando al teniente porque era, o sea, ya en el centro de control de seguridad ya lo tenía localizado. Se encuentra en un edificio que está ahí arriba a la izquierda y aquí estaba centrado en buscar al teniente. ¿Vale? Lo que pasa que el teniente estaba rodeado de un montón de enemigos. Ahora lo vais a observar. Estoy aquí yendo con sigilo. El centro de control de seguridad se encuentra aquí, en este edificio a la derecha, este que lo tenemos aquí. Y estaba, como os decía, intentando ir con sigilo y a ver si podía matar al teniente con sigilo, pero ya veréis que no lo voy a conseguir. Aquí prosigo, intento seguir con sigilo. No destruyo ninguna cámara, por si acaso, tampoco desactivo ninguna alarma, por si acaso. Lo quiero hacer todo desde el centro de control de seguridad. Y aquí ya veis que hay unos cuantos enemigos. Intento marcarlos con el teléfono y ahí veis que me marca al teniente. Claro, el teniente está muy visible. Está muy visible en estos momentos. Aparte también los soldados se ponen un poco en alerta porque han descubierto algún cuerpo. Pero bueno, aquí lo importante, ya os digo, es que no activen las alarmas. Entonces, al final, ya veis que queda muy poco vídeo porque he decidido ir un poco a los sacos. Ya tengo localizadas también donde se encuentran las alarmas. O sea que es básicamente intentar que nadie pulse. Entonces, bueno, aunque ahora iré un poco a los sacos, ahora de momento intentaba. Digo, bueno, pues si mientras tanto no han hecho sonar las alarmas, pues voy a intentar a ver si me los puedo cargar sin que me vean. O sin que alguien haga sonar las alarmas. Pero es que al final, ya veis, estaban todos juntos aquí porque estaban investigando una muerte. La alarma está ahí al lado. O sea que sé que si me los cargo antes de que vayan a pulsar, pues no las van a hacer sonar. Aquí me cargo a uno. Me están viendo por la derecha otro. O sea que ese de ahí me está viendo. El teniente también está dando vueltas. Me cargo primero el de la derecha. Con un poco de miedo de que alguien pulsara. Pero veo que no, que se han quedado ahí haciendo un poco el tonto. Fijaos, incluso se empujan entre ellos. Entonces nada, me cargo a uno. Aquí está. Y luego, pues el teniente, que es el importante. Porque es el que voy a necesitar para abrir el centro, bueno, el lugar donde se encuentra el centro de control de seguridad. Ahora ya tengo la llave. Aquí venía un enemigo, pero en este caso ya voy a pasar de ellos. Porque digo, no voy a ser que sea el último que falta para completar la base y la complete. Y no pueda desactivar el centro de control de seguridad. Y aquí ya veis que efectivamente lo he podido desactivar y me ha saltado el trofeo. Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.